Dímelo, dímelo mi gente, JJ Kicks aquí, buenos días, sábado mayo 4, un día muy pero muy especial para nosotros los sneakerheads porque hoy oficialmente salen y vienen de regreso, como no lo hemos visto en muchos años, los Air Jordan 4 Breads, un tenis icónico, si no me equivoco la última vez que salió fue como en el 2012 y yo tengo ese par y se lo voy a enseñar después, pero hoy salen otra vez como tenían que salir con el Night Air en la parte de atrás y hoy los vamos a llevar con nosotros cuando yo vaya a buscar los Air Jordan 4 Breads, pero aquí estoy desayunando mi bella esposa que está ahí, me está haciendo un rico desayuno y aquí lo podemos ver, ya tú sabes para la dieta, yo estoy como que medio gordito pero este, me veo más sexy así, ok, eso mi gente, voy a comer, me voy a vestir, me voy a afilar, me voy a poner bien lindo y lo próximo que vamos a ver, es a lo mejor yo afuera esperando por el panita mío que me va a, y vamos juntos a buscar estos tenis, eso, ya mismo los veo mi gente ok mi gente, no pude grabar cuando salí de la casa porque me estaban apurando pero estoy con mi panita Juanca, ustedes lo vieron en el vlog de Nueva York cuando fuimos al Grand Opening, a la gran apertura de Urban Necessities pero el hombre como tiene conexiones en Expressions, no voy a decir como por qué vamos a buscar unos cuantos pares, esperamos yo personalmente, yo no voy a meter fecas, yo no los voy a comprar personalmente para mí yo tengo el par de 2012 y lo que viene pasando es que alguna gente vienen y no piensan y compran al Garete y yo tengo que pagar un par de cositas porque yo tengo casa, tengo un par de billes que tengo que pagar aún tengo el dinero, porque tengo el dinero, pero no sería responsable de mí gastarle el dinero que tengo aunque lo pueda comprar y esté bien, pero no va a ser muy responsable y aún, si los compro ahora, yo no me los voy a poner por un par de meses yo cuando compro un tenis, yo no sé si Juanca, pero yo cuando compro un tenis a mí no me gusta estar poniéndomelo rápido yo espero 4 o 5 meses para ponérmelo, yo personalmente así es que yo brego y aún si los compro hoy voy a gastar el dinero, que no me molesta otra vez pero hay que ser responsable mi gente, ok y no me los voy a poner, so, lo que vamos a hacer el hombre los va a comprar y vamos a comprar el otro par Dios quiera, porque hay que hacer cola en esta tienda donde vamos no hicieron rifa, pero hay que hacer cola y el par de él ya está garantizado él tiene el par de él on lockdown, no tiene que hacer cola, está garantizado vamos a tratar de comprar otro size, que sí, yo tengo que hacer cola por ese size para un amigo y vamos a ver, vamos a ver, estamos llegando voy a abrir la cámara ya abrieron las puertas, verdad si, ahora las vamos a abrir ahora vamos a ver si hay fila no hay, hay como como 4 personas no, 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 hay como 5 o 6 personas en la tienda so, vamos a ver y cuando lleguemos a la tienda, no voy a poder grabar en la tienda pero, tan pronto salgamos de la tienda vamos a vamos a enseñar lo que compramos y si pudimos comprar ese extra par de tenis a ver si este vamos a ver vamos a comer la luz nos comimos la luz espero que la jara, los guardias no nos ustedes ustedes han visto esta tienda antes yo he comprado aquí muchas veces so vamos a ver ahí pueden ver las personas ay, el cajo me está bloqueando pero mi gente, ok vieron las personas ok, vieron las personas voy a no voy a poder grabar como dije pero si puedo grabar con el celular trato de grabar al chavo y a nada, mi gente vamos para allá este teléfono está bien así que las campes yo vine con las 12 al medio y se fueron luego yo todavía tengo la mía allí que no he comprado ni me la he puesto tú la compraste a nueve si, yo subo media talla a ti no te dejan entrar temprano? no si, hoy yo me voy a ir aquí para que haga dos ok, salimos de la tienda y no pude comprar ese otro size que estábamos tratando de comprar un size 9 se agotaron rápido pero como dije el panita tenía su par ya este garantizado y estamos tratando de conseguir los otros size 9 pero estos salieron por 200 dólares y aquí están los baby los baby les voy a enseñar el adhesivo para que vean 200 dólares aquí no hay tasas no hay impuestos aquí seguro que está a las 8 y media ya es vamos a cambiar la cámara para que lo puedan ver esta es 8 y medio 200 dólares vamos a verla y aquí la tienen los Air Jordan 4 Breads con el Nike en la parte de atrás estoy un poquito celoso pero yo voy a tener mi par ya este pronto pronto prontillo ave maria esperate un momento déjame cambiar esta cámara ok ustedes saben que hay que hacerle el test diablo huele brutal esto me este olorcito a tenis nuevo me excita pero de manera buena ave maria mira aquí lo tenemos podemos ver que tiene el Nike en la parte de abajo y también en la parte de adentro pero no voy a sacar esto yo voy a hacerle el review tan pronto llegué a mi casa le voy a tener el review y aquí lo tienen el Air Jordan 4 Bread clásico hay que tenerlo en la colección mi gente si pueden conseguirlo por favor vayan y consiganlo si tienen que pagar la reventa pagan reventa no está muy alta en estos momentos pero no esperen tienen así ahora mismo en StockX están como en 240 por lo menos el size mío 8 y medio está en 240 y puede que suba uno nunca sabe tú sabes que con el mercado de los sneakers los tenis suben y bajan de precio este puede que como es un tenis tan clásico y tan clásico y tan esperado porque tienen aquí en la parte de atrás no se pueden dormir en las pajas y este y dejar que que suban mucho porque yo he cometido el error no me sacamos porque como que no tengo en la cara mucho pero este yo he cometido el error de esperar por este para comprar este los tenis y espero creyendo que no van a subir de precio y suben de precio a un punto que yo no no pienso pagar mil dólares mil doscientos mil quinientos pesos por un tenis no vale la pena sinceramente ustedes saben que yo siempre le digo hay que ser inteligente con el dinero yo he sido bien pero bien bruto con mi dinero en mi vida y ahora estoy como tengo 35 años y estoy tratando de madurar un poquito y ser más y ser más inteligente con el dinero mío no siempre lo soy pero no paguen mil mil quinientos pesos bueno si tienen los chavos páguenlo porque si yo tuviera los chavos para estar tirando yo lo hago obligado pero con los Air Jordan One Unions con los dos pares con el Black Toe y con el con el Storm Blue yo yo los tenis estaban como 500 dólares 500 600 aún eso es mucho y no los compré y subieron ahora están como en mil dos mil tres mil cuatrocientos pesos ok cometí el error con ellos cometí el error con los Air Max de Sean Witherspoon también estaban como a 500 400 500 pesos y ahora están como 1200 1300 pesos el size es mío que otro tenía este o el Air Max One Elephant la colaboración con Atmos también cuando estaban como a 300 pesos yo no lo quise comprar y ahora están como en 800 900 dólares so no esperen si ven un ten y que les guste cómpranlo pero otra vez tienen que ser inteligente con con el mercado este de sneakers ya que que los precios suben bajan y nada mano íbamos a ir a otras tiendas para ver si podíamos conseguir los otros cuatro un size 9 pero ahorita que se fueron en 15 minutos se fueron todos los pares 15 minutos 15 minutos se fueron todos los pares en 15 minutos este 15 minutitos se fueron todos y no llegaron en esa tienda en esta tienda donde fuimos ahora Expressions a donde nosotros vivimos hay como en una tienda grande ¿cuántas tiendas hay? hay 34 tiendas hay 34 tiendas en total y son 30 llegaron 1700 casi 1700 pero de adulto o de niño de adulto la mano de adulto para este drop de los breadforce en size de adulto llegaron casi 1700 pares para distribuirlos entre 34 tiendas es poco eso es muy poco recuerden cuando salieron los concords más de un millón pares ¿cuántos concords llegaron? 5 mil pares cuando salieron los concords llegaron 5 mil pares esto es más que para la tienda Expressions 5 mil pares de adulto para los concords 11 para los breadforce 1700 bien grande la diferencia porque si llegan a tener 5 mil pares para estos breadforce obligado que nos hubiera tocado unos cuantos pares de los size que necesitábamos pero un poquito más limitado que los concords no sé por qué porque este tenis es un tenis que todo el mundo ha querido por muchos años con el Nike en la parte de atrás yo personalmente voy a comprar mi par en StockX voy a tener que pagar un poquito más de reventa pero pero mira yo yo estaba ahí me picaban las manos como que yo como que me entra algo como que bro una cosa loca como que yo nunca he sido adicto a ninguna droga pero los tenis son una droga como que ya me sentía me picaba el cuerpo la cabeza parecía un crackero que queriendo darme un pase o algo mano cuando me lo di yo es bien caro porque cuando uno es bien apasionado para algo y yo porque las quiero estoy un poquito más tranquilo porque no había size si llegábamos a ir ahí y si llegábamos y decían oh si todavía quedan 5 8 4 y medio 5 pares de 4 y medio o nos quedan 3 pares de 8 y medio y 2 pares de 9 iba a tener la oportunidad de comprarlo pero estoy tranquilo porque no la habían se fueron y nada mano no tengo ningún otro modo que en un par de semanas comprarlo por StackX y este hablando de StackX y perdón en este video voy a estar hablando mucho porque no vamos para estas tiendas no vamos a chequear las colas que están haciendo las otras tiendas porque ya se acabaron y nos fuimos de la casa un poquito tarde pero como el hombre tiene su par garantizador no le importa una cosita con StackX mucha gente me está tirando de Puerto Rico que por alguna razón no pueden comprar StackX en Puerto Rico está bien raro eso tengo que comunicarme con la gente de StackX a ver por qué en Puerto Rico no están pudiendo comprar o a lo mejor la gente que me han tirado pudieron resolver el problema y no me dejaron saber pero ya me han tirado como 3 o 4 personas de Puerto Rico y ya está que se envía a todos los lugares no sé bueno mi gente esto es un pequeño vlog no llevé la cámara para dentro de la tienda la cola que había como llegamos a algunos 15 minutos más tarde ya estaba medio agotado eran como 6 o 7 personas al frente de nosotros y nada quedaban todavía 6, 8 había como 4, 5, 6, 8 y otros 6 grandes y me imagino que los niños también quedaban 6 de los niños y yo estoy loco por comprarle unos Jordans a mi nene mayor que él tiene 12 años pero a él no le cada cosa que él se pone en los pies cada tenis que él me queda incómodo mi nene no es no es un sneaker por lo menos ahora él tiene 12 años sabrá a Dios si en par de años le gusta pero yo quiero en par de años le casca el pie y puse los míos no tengo que gastar chavo pero nada mi gente voy para casa vamos para casa gracias a mi panita Juanca por dejarme venir con él a comprar los tenis él me va a emprestarle el size del el size 8,5 y a lo mejor le deja en placer el que yo tengo por este y él no se da cuenta pero este le vamos a hacer un videito en mi casa rápido este detallando los detalles de los materiales y todas esas cosas y comparándolo al par mío que es del 2012 ok con eso dicho mi gente JJ Kicks suscríbanse denle like comenten en la parte de abajo si lo van a comprar si lo pudieron comprar y que piensan sobre esto si les gustan los 4 si no les gustan los 4 comenten en la parte de abajo lo que quieran comentar síganme por Instagram síganme a él voy a poner también el link en la parte de abajo mi gente vamos allá JJ Kicks estamos rompiendo ok